¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola My Bahía Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante No sé apagar celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola ¿Por qué no son ellos para juzgarlos de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me pregunto por un par de horas a la vez Si me preguntan por qué lo hice Él llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido a mí sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sabes que la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por unas horas Crazy Crazy My baby Dímelo aguanta Original baby No sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mancha solar, entonces vamos a dejarlo un momentito, en lo que yo abro mi toma, y buscamos algunos otros elementos que yo pueda compartir para ustedes, vean ustedes, hermoso cielo, precioso, vamos a echarle un vistazo en general a todo este asunto, a ver si por ahí anda algún objeto volador no identificado, aquí en medio ya tenemos a este hermoso pato, ya disfrutando del lago, es el único lugar que tienen, en donde viven, comen, se alimentan, vean ustedes que tranquilo está el animalito, ahí descansando, muy a gusto en el agua, es su ambiente natural de estos animales, y bueno, le hacemos un acercamiento al animalito, vean ustedes, lo que se alcanza a apreciar, de la fisonomía de su cara, vamos a dejarlo aquí tranquilo, que siga aquí reposando en el agua, y seguimos buscando más elementos para ustedes, aquí otra mirada al sol, a ver si ahorita se puede apreciar algo en la superficie, pero sigue muy entramado con nubes, y si hubiera una mancha solar, pues esta se encontraría en la parte superior del sol, hay que grabarlo de nueva cuenta en un ratito más, para ver si hay alguna mancha solar por ahí, abro mi toma otra vez, y vean ustedes que cielo tan hermoso, ahorita tenemos una temperatura aproximada de unos 20 grados centígrados, está muy fresco en esta mañana del domingo, verdaderamente vale la pena, dar un paseo a esta hora, hacer un poco de ejercicio, a caminar, a darle la vuelta a todo este circuito, y seguimos adelante con esta historia de hoy. verán ustedes este animal, se está expulgando, después de haberse metido al agua, empiezan selectivamente, muy probablemente a quitarse los parásitos, que es lo que yo me imagino, y aquí está este hermoso pato, vean ustedes, toda la fisonomía que tiene en su cabeza, carne de color rojo, que rodea precisamente a sus ojos, miren ustedes estos detalles, siempre son un poco interesantes, la flexión que tienen en el cuello es extraordinaria, vean ustedes, y bueno vamos a dejar al pato, aquí haciéndose su limpieza, y vamos a continuar, vean ustedes, ya se quedó quietecito, me da la oportunidad de hacerle un acercamiento, vamos a dejarlo, decía yo, aquí tranquilo, a que se haga la limpieza, cuando hay oportunidad, pues se puede hacer el acercamiento, esperar a que no se mueva, para poder detallar toda la fisonomía de este animal, y bueno, el sol ya subió, vamos a echarle otra miradita al sol, este es un avión particular, parece que se trata de un Lear Jet, por las características que tiene, son aviones pequeños, ligeros, y tienen la capacidad de volar a una velocidad, que puede incluso superar los 900 kilómetros por hora, miren ustedes, ahí va este avión, le estamos dando seguimiento, porque es importante, ver si algún cruce se puede dar, aparentemente no sucede nada, ya la aeronave se encuentra, a unos 60 o 70 kilómetros de distancia, de mi punto de observación, empieza a dar la vuelta, y ya se perfila, exactamente, a la Ciudad de México, vean ustedes, pues aquí voy a abrir mi toma, y obviamente se va a perder de vista, ahí va, miren ustedes, este avión, abro mi toma, ya el enfoque, realmente no lo puede detectar por la distancia, y bueno, vamos a seguir adelante con esta historia de hoy, ya me encuentro casi en la parte posterior de este lago, miren, miren ustedes, aquí, la presencia de este ganso, que viene hacia mí, le vamos a hacer un acercamiento, un detalle en su cara, vean ustedes, son hermosos animales, rápidamente se va desplazando, ahí está su compañero, el otro ganso, ya me detectó, ya me detectó, empieza a mirar, vean ustedes, son animales muy tranquilos, muy nobles, rápidamente ya se empieza a desplazar, vean ustedes, hermosos animales, estos gansos, aquí ya, quieto, como que quiere aproximarse a mi persona, y bueno, aquí dejamos a este ganso, y vamos a echar otra mirada al sol, a ver como está, este asunto de la superficie solar, bueno, vemos un cielo precioso, con un entramado de nubes muy pronunciado, el día va a estar fresco, sin duda alguna, y ahora sí tenemos al sol, casi limpio de, de elementos, pero sigue entramado de nubes, y no es posible en este momento, ver si tiene o no tiene mancha solar, lo que sí les vuelvo a comentar, es que estoy muy contento, de poder, checar ese objeto, que cruzó anoche, la luna por enfrente, vamos a ver de qué se trata, hacer estudios profundos, para determinar, si era un satélite, un ave, o un ovni, abro mi toma, esta es la última del sol, o la penúltima, vean ustedes, qué hermosísimo cielo, tenemos aquí, y como marco de referencia, a estas hermosas palmeras, vean ustedes, qué curioso elemento, el que flota, parece como un pastel, no tengo idea, la verdad, qué puede hacer esto, no lo había yo visto, se ve como un tubo, eso parece, pero bueno, vamos a preguntar, ahí en la caseta de vigilancia, a ver este elemento, que hace un momento, no estaba, y emergió precisamente, del fondo del lago, pues hay que checar, también esto, a ver qué puede ser, este elemento, vean ustedes, aquí me alejo un poco, y aquí lo dejamos, en tanto, hay un vestido, de qué se trata, este elemento, que está ahí, caray, esto es una verdadera lástima, ver esto, este animalito, ya se lastimó, el pobre, yo no sé, qué va a pasar, yo quisiera ayudarlo, pero no tengo forma, de poderlo hacer, miren ustedes, qué bonito está, no puede ya volar, parece que se amoló, o se rompió una patita, vean ustedes, ojalá y no, ojalá y nada más sea, que se lastimó, no vean ustedes, pobrecito, pues así pasa, desgraciadamente, este tipo de cosas, como a mí me pasó, ese accidente, en la regadera, me da, mucha ternura, ver a este animal, porque si no, se recupera, muy, muy lamentablemente, se va a morir, voy a informar, a la caseta, que por favor, lo ayuden, porque si alguien, no lo ayuda, desgraciadamente, el pobrecito animal, ya no va a poder, seguir adelante, está precioso, vean ustedes, su cabecita, ahí con algunos pelitos, que le salen, miren ustedes, con qué dificultad, camina, ya no puede, el zanate, como que lo quiere ayudar, y hay que informar, a la caseta de vigilancia, por supuesto, de esta situación, de este pobre animal, todavía tiene, algo de fuerza, está ahí, yo creo que se va a ir, al pasto, a descansar un poco, no parece, muy seria la cosa, con, el asunto, de su patita, ojalá se recupere, y ahorita, voy a informar, a la caseta de vigilancia, a ver si pueden venir, a ayudar, a este pobre pajarito, vean ustedes, qué chulada, de animalito, hay que salvarle, su vida, al pobrecito, para que siga adelante, en su ciclo, precisamente, aquí un detalle, de su fisonomía, vean ustedes, esperemos, que el animalito, se recupere, bueno, corto mi grabación, y seguimos adelante, con esta investigación, de hoy, vean ustedes, qué hermosura, de pajaritos, aparejados, uno del otro, aquí están, es una parejita, de ellos, la verdad, no sé, cómo se llaman, no soy conocedor, de aves, pero se ve, que están chiquitos, que tienen poco tiempo, de haber nacido, y aquí están, colgados, de la cuerda, bueno, vamos a tratar, de hacerles un detalle, a cada uno de ellos, hasta donde sea posible, para ver, su fisonomía, están muy pequeñitos, estos animalitos, los vean ustedes, aquí, el detalle, preciosos, los dos, en verdad, ya pueden volar, por supuesto, y bueno, vamos a dejarlos aquí, para seguir, con esta investigación, de hoy, cabe mencionar, que siempre, pero siempre, cada vez, que vengo a este lago, se encuentra, uno con cosas diferentes, eso es lo bonito, de hacer esta investigación, al producir, la historia, de cada día, en esta hermosa mañana, de domingo, bueno, ya la avise a seguridad, ya va una persona, en busca del animalito, espero que lo encuentre, la verdad, me encantaría, que le puedan, echar una manita, al pajarito, ojalá lo vea, no vaya a pensar, que yo me lo cotorree, parece, que ya no lo encuentra, vamos a ver, qué pasa, a ver, si lo llega a detectar, o a lo mejor, el animal, ya se recuperó, y voló, no sabemos, todavía, ahí lo está buscando, y no lo encuentra, y bueno, ya viene de regreso, este señor, ojalá, lo pueda encontrar, bueno amigos, aquí cerramos, la historia, de hoy en la mañana, correspondiente, a este domingo, les deseo, que tengan, un día, muy feliz, en compañía, de todos seres queridos, y que disfruten, plenamente, este día, vamos a echarle, esta última mirada, al sol, a ver, si no tiene, ninguna mancha solar, esa es la idea, de verificarlo, y se ve completamente, limpio, lo cual garantiza, que vamos a tener, una muy baja, radiación solar, sin ningún peligro, que pueda representar, para la piel, les recuerdo, que hay que usar, buenos protectores, de sol, y no excederse, en asolearse demasiado, aquí dejamos el sol, como se dice, libre de polvo, y paja, y así concluye, nuestra historia, de hoy en la mañana, con este bellísimo cielo, que ustedes pueden ver, todo entramado, de nubes, miren ustedes, que hermoso, y muchas gracias, por su atención, muchas gracias, a las personas, que me siguen, y que me favorecen, con sus comentarios, se despide, muy cordialmente, de ustedes, su amigo, y servidor, Arturo Robles, y servidor,